Nuestro compromiso de seguir apoyando a este sector porque definitivamente en los próximos años va a ser un sector que va a tener muchísimo protagonismo en la economía nacional. Nuestros bosques reforestados van a servir para el desarrollo nacional, para la prosperidad de las familias, pero también nos va a servir internacionalmente. Va a ser una herramienta con la que va a contar el Paraguay para poder negociar el acceso a mejores mercados para nuestros productos. Queremos crecer en este sector, queremos tener más plantaciones, hay condiciones para eso, las leyes favorecen para eso y ese es uno de los objetivos de poder apostar a una expo madera para que tanto compradores de madera como potenciales inversionistas que quieran radicarse en nuestro país pueda ver qué se hace en Paraguay. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.